¿Qué es el arte griego? No hay un estudio televisivo todavía, pero bueno, vamos a hablar de las características generales del arte griego que son cuatro. Cuatro características, anótenlo, básicas. Acuérdense que este es un curso básico, por favor, no es para expertos. La primera de esas características es el antropocentrismo. La segunda, la calidad técnica. La tercera, la búsqueda de la belleza ante todo. Y la cuarta, la aparición de la filosofía del arte o la estética como disciplina. Bueno, esas cuatro características van a marcar al arte griego en general. Después vamos a ver las particularidades. Comencemos con la primera. ¿A qué le llamamos antropocentrismo? Fíjense que si comparamos un templo, una escultura griega con una egipcia, ustedes van a ver algo muy básico, van a reconocer que es la escala colosal que tiene la arquitectura y la escultura egipcia. En muchos monumentos, por supuesto que hay distintos tamaños, pero estamos hablando de la generalidad. La colosalidad de Egipto frente a la escala humana de Grecia. Entonces, cuando vemos un templo, una escultura griega, va a estar presente siempre como referente el hombre. Incluso, fíjense entonces en un dato cotidiano, en la unidad de medida de los griegos, que va a ser heredado de otras culturas anteriores, va a ser el cuerpo humano como referente. Y que en el sistema anglosajón aún se sigue utilizando. Por ejemplo, ustedes saben, cuando van a la ferretería y compran clavos de una pulgada, ¿no? Saben que estamos hablando del tamaño de un pulgar, que son dos centímetros y medio. Del mismo modo que un pie cúbico de madera, ¿cuánto es? Son 33 centímetros, ¿no? Un codo medio metro. Es decir, la unidad de medida para los griegos también está basada en la anatomía humana. Hablamos de antropocentrismo, entonces la escala humana que tenemos en el arte griego, ¿no? Y por supuesto que en otras cuestiones también, porque por ejemplo en lo religioso, también hay una antropomorfización de los dioses. Porque los dioses del Olimpo griego tienen los mismos inconvenientes y las mismas pasiones que tiene el ser humano común y corriente, pero amplificado por infinito, por un millón de veces. De manera tal que también asistimos a una antropomorfización de las divinidades, incluso con los defectos, los vicios y las virtudes de los seres humanos. En ese sentido también hablamos de una cultura antropocéntrica, ¿no? Entonces, fíjense que también está en la escala humana cuando se mide una maratón, que es la distancia que hay entre dos ciudades griegas, donde en una oportunidad también un mensajero tuvo que recorrerlos para anunciar una cierta noticia bélica. Entonces, la maratón equivale también a una unidad de medida basada en lo que pudo correr un mensajero en esos 42 y pico de kilómetros. Primera característica, anótenlo, antropocentrismo, entonces. La segunda, habíamos mencionado la calidad técnica. ¿Qué queremos decir con esto? Que los griegos eran muy meticulosos en la calidad técnica, tanto en los materiales que elegían como en la elaboración, en los procesos, ¿no? Y esto fue reflexión de filósofos también, la importancia de la calidad en la elaboración y de la calidad técnica de los materiales. El mismo Aristóteles habla y lo define como una de las características de lo que es justamente el arte, ¿no? Para los griegos. Entonces, la calidad técnica, si comparamos, por ejemplo, ustedes recuerden la clase anterior, que estuvimos viendo orantes sumerios, ¿no? Estatuillas de enterracota, donde la anatomía muchas veces estaba más o menos geometrizada, hecha por aproximación, era más bien simbólica. Acá vamos a ver la calidad técnica, nos va a llamar mucho la atención tanto en la arquitectura como en la escultura griega. Los materiales elegidos, que siempre son nobles, ¿no? O casi siempre son materiales nobles, ¿no? Los mármoles griegos son muy famosos, bueno, por supuesto que ya hay una elaboración muy refinada del bronce y el dominio del fuego, de la cerámica. Entonces hay una gran calidad técnica. La tercera característica, la búsqueda de la belleza. Acá nos metemos en un intríngulis que ya en la clase introductoria de nuestro curso hablamos de qué entendemos por belleza, ¿no? Pero para los griegos, belleza es cosmos, y cosmos significa orden en griego. Entonces, solo lo ordenado es bello. Entonces hay un orden cósmico que está basado en la matemática, que está basada en la proporción, en la simetría. Y, bueno, la matemática está muy presente en el arte griego, tanto en la escultura, cuando hablamos de las famosas leyes o del canon de Polícleto, que decía que la altura de un cuerpo debe equivaler a siete cabezas. O como, por ejemplo, que se dice que el Partenón está hecho todo en módulos de 0.88 de medida. De manera tal que, cuando se habla de la proporción áurea, que hay una búsqueda de la belleza basada en la matemática, en la geometría. O sea, por ejemplo, la simetría, donde nosotros tenemos una simetría aproximada. No se asusten que todos tenemos una mano un poco más grande que la otra, una pierna más larga que la otra. Hay una simetría aproximada que, para los griegos, cuanto más simétrico, más equilibrada una figura, más se acercaba al ideal de belleza. Entonces, tercera de las características, la búsqueda de la belleza. Y la cuarta de las características es la influencia, la reflexión, la influencia de los filósofos del arte, que después va a ser en toda la filosofía occidental. El griego reflexiona sobre lo que hace. No es simplemente un copista mecánico, como podía ser en otras etapas de la antigüedad, o que simplemente reproduce lo que la casta sacerdotal le da. No, hay también una reflexión sobre el quehacer artístico. Y ahí nos podríamos volcar en dos grandes filósofos que ustedes seguramente habrán visto en la secundaria, que es Platón y Aristóteles. Platón consideraba que, a grandes rasgos, por supuesto, porque se dice que en filosofía del arte no hay textos griegos acabados, donde el griego haga una reflexión, digamos, como entendemos hoy, a la estética como una disciplina casi, digamos, académica. No, encontramos textos aislados. Donde Platón, por ejemplo, dice que el pintor o el artista siempre está copiando copias de las formas ideales que son muy distorsionadas. Y ahí, si ustedes se acuerdan de la famosa metáfora de la caverna, donde hay un grupo de personas adentro de una caverna que solo ven sombras que se proyectan desde afuera, entonces se dice que lo que esas sombras ven es lo que pinta o lo que hace el artista. Es decir, el artista, al copiar formas de la realidad, son formas distorsionadas de ese mundo perfecto que es el mundo de las ideas. Por lo tanto, para Platón, el artista está distorsionando las ideas perfectas. Entonces, eso de algún modo se dice que da pie a que para los griegos la belleza deba ser idealizada. Entonces, vamos a ver que en la escultura griega predomina la belleza idealizada, tanto en la anatomía como en los rostros. No nos enamoremos de una estatua griega porque no ha existido ese personaje, sino que es belleza idealizada. Y también podemos confrontar esta posición de Platón, que hablaba del mundo de las ideas como de las formas perfectas, a Aristóteles, su discípulo, que Aristóteles va a discrepar, va a desarrollar textos con cierta mayor profundidad, pero Aristóteles no va a ver algo malo, la mimesis, tomar como modelo la realidad, mimesis, imitación. No lo va a ver como algo malo, sino al contrario, va a ser virtuoso que el artista pueda tomar como modelo a la naturaleza. Entonces, dicen que Aristóteles influyó más en los romanos, que van a ser más realistas y psicológicos en algunos de sus retratos y de sus esculturas. En síntesis, la cuarta característica general del arte griego, hablamos de la estética y la reflexión sobre el quehacer artístico. Por lo tanto, recordemos, repasemos un poco. Antropocentrismo, el hombre es como medida de todas las cosas. Segunda cuestión, ¿cuál era? Que me olvidé. La segunda de las características es la calidad técnica. Vamos a usar, el griego va a usar materiales nobles y va a tener un acabado, se va a preocupar mucho en el acabado final de la obra de arte. No solo va a ser un objeto simbólico que no necesita estar tan terminado como en otras culturas anteriores, sino que hay una calidad técnica, tanto en los materiales nobles utilizados como en la terminación. La búsqueda de la belleza ante todo, como un fenómeno inspirado en la geometría, en la matemática, en la observación de la naturaleza. Como dijimos, la anatomía humana tiene una simetría. Cuanto más simétrico sea un edificio, una escultura, y más equilibrada, más se acerca ese ideal de belleza. Y la cuarta, la reflexión sobre este ideal de belleza, que los filósofos empiezan a indagar, primero tímidamente, pero que van a dejar una poderosa influencia en la historia de Occidente. Hasta recordemos, cuando uno entra al Vaticano y ve una de las grandes pinturas murales que hizo Rafael en las estancias del Papa, en las habitaciones del Papa, que nuestro Papa no usa, porque saben que se mudó a un lugar más sencillo, pero las estancias papales, que anteceden justamente a la Capilla Sistina, ustedes van a ver que hay una pintura mural de Rafael que se llama la Escuela de Atenas, y en el centro de la Escuela de Atenas aparecen los dos protagonistas de esta escena, gran escenografía, que es Platón señalando hacia arriba y Aristóteles hacia abajo, como digamos una simplificación de lo que estuvimos diciendo. Para Platón, la belleza, las formas ideales, y para Aristóteles, tomar como modelo, que no está mal tomar a la naturaleza e imitarla. Bueno, vamos a seguir entonces ahora a continuación con las características generales de la arquitectura griega. Gracias.